Estos son los flamantes egresados de la carrera de operador en psicología social que ofrece el Instituto Superior San José y 27 dependiente del arzobispado de Corrientes. Así es, cerrando este mes de diciembre, una fecha importante porque hoy los flamantes egresados de la carrera de operador en psicología social tienen la oportunidad de recibir su diploma al haber finalizado este ciclo lectivo. Una promoción muy numerosa de egresados. Así es, 30 egresados, un grupo muy dinámico, está siendo el penúltimo grupo de promoción de esta carrera que tiene una duración de 4 años y para ellos es un gusto haber culminado en este instituto esta carrera que les ha aportado tantas herramientas conceptuales, tantas oportunidades de revisar y de aprender. ¿Por qué eligen tanto esta carrera? Sí, mirá, es... En realidad creemos, por lo menos a esta altura ya con más de 10 promociones, que se invitan. O sea, se invitan entregresados, se invitan familiares, amigos, porque salen tan contentos y convencidos que tenemos promoción otra vez de gente del Chaco, gente de Reconquista, gente del interior de Corrientes, desde Capital, así que creemos que, bueno, que parece que les gusta y la oferta pega. ¿Qué año tan especial para ustedes en el que cumplieron 50 años? La verdad que sí, esto sería como el broche de estos primeros 50 años del instituto, con, bueno, las más diversas actividades que ustedes nos tuvieron acompañando, desde la caminata, la correcaminata, las distintas charlas, el reencontrarse con exalumnos, el docente, que fue, la verdad, que un momento inolvidable, y también tomar esta historia para seguir adelante. ¿Qué se viene para el 2016? Bueno, se viene, acá no termina con los 50 años, apostando a más carreras, apostando a más alumnos, a seguir pensando la educación superior católica.